Música Durante muchos años, la avispa parasitoide en Carcia Formosa era el único enemigo natural utilizado contra la mosca blanca. Es capaz de utilizar varias especies de mosca blanca como huéspedes. La hembra deposita sus huevos en los estadios larvarios más viejos de la mosca blanca. Una vez que la encarcia formosa ha localizado a la larva, determina si es adecuado parasitarla o utilizarla como alimento. Música Cuando la encarcia formosa parasita, se desarrolla una nueva avispa dentro de la larva huésped. Música A la mitad de este proceso, la larva huésped se oscurece. Música Cuando la avispa adulta emerge, hace un agujero en la piel de la pupa. Música ¿Quieres conocer más insectos benéficos? Visita nuestro canal de YouTube para ver más videos. Música Música Música